Ahí está, justamente, Juan Grabois. Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo es, Roberto? Pero bueno, acá estamos. Bueno, ahí emitiste un comunicado que habla del padre. ¿Por qué no nos contás? Era Antonia, la abuela, nuestros compañeros desde hace horas. El hermano se formó en el club, dice, de agosto, que es un club que fundaron nuestros compañeros en Caraza y el viejo labura de operario. Yo no lo conozco a Hugo, pero labura de operario en la cooperativa Vanecer, que es la cooperativa que fundamos hace casi 20 años, desde el movimiento de trabajadores excluidos. Son toda la gente del barrio, son compañeros muy cercanos. Hay una bronca y una indignación tremenda. Se cruzó una raya. Además, se manoseó la situación de una espantosa. Kravitz empezó a llamar a todas las redacciones para ver si inventaba algún artilugio para echarle la culpa a Natalia Saracho, que es diputada de su propia incompetencia, de que el patrullero de la policía local llegó a media hora tarde, que la ambulancia llegó 40 minutos tarde, que él, que es el cowboy del orden y de la ley, tenía un prófugo de la justicia, que fue uno de los asesinos, ahí en sus narices. Y no se gasta una emoción y le importa tres pepinos en lo que le pasa a la familia. Y la verdad es que yo, viste, no quería salir a hablar del tema porque no voy a instrumentalizar políticamente una situación tan dolorosa. Para nosotros estamos de duelo, mucho menos por un vínculo de cercanía con la familia, pero hicieron cualquiera, salieron a cazar gente que tenía alguna relación o que no tenía alguna relación con los detenidos, con los asesinos. Salieron a cazarla para mostrar proactividad, para hacer la famosa cosa de tener perejiles rápido para seguir con la noticia. Y la verdad que es una indignación por lo que pasó, por la víctima, por su familia, por el manoseo político y por la negligencia criminal del Estado, que particularmente en esa municipalidad promete senderos seguros y después Grindetti se toma el palo, queda sinvergüenza de Craves a cargo y lo único que hacen es hablar y no defienden a la gente. Entonces, mucha bronca, mucha indignación y lo que hay que combatir, el verdadero enemigo, es la crueldad que se está instalando en la sociedad donde no se respeta ni la vida ni la dignidad de una pibita. Hola Juan, Matías Colón Batty te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vos hablabas ahí en tu comunicado de una combinación de narcoestructura, de la destrucción del tejido social, de la complicidad de jueces y policías, de la droga y la complicidad policial con el delito, todo un entramado que explica un poco el trasfondo de hechos como este. ¿Qué análisis tenés más allá de lo ocurrido hoy? El barrio sabe, el barrio sabe, el barrio no olvida. La quinta de diamante, pero la quinta de diamante queda en la luz, pero pasa en comisarías de todo el país y esto viene de hace décadas y nadie le encuentra el cascader al gato. Pero yo conozco particularmente esa comisaría porque empecé a militar ahí de muy chico, en esa zona muy castigada por la exclusión, donde levantan a los pibes que los cagan a palos y después los reclutan. Y son soldaditos de ellos, para abultar las cajas negras que tienen esparcidas por ahí, sobre todo la cúpula, y después al personal lo mandan en patrulleros nuevos, en 4x4 Hilux, les compran las armas último modelo, pero los tipos y las mujeres, porque hay muchas mujeres también, con problemas de salud mental, las tasas de suicidio más altas, es decir, importa el objeto pero no el ser humano, importa lo que se muestra pero no lo que hay adentro, y así nadie cuida a las familias, nadie rescata a los pibes de la falopa, porque a nosotros lo que nos pasa es que con la gente que está rota y que está ya totalmente pasada de mambo, que se lastima a sí mismo, que lastima a los demás, las organizaciones barriales y sobre todo las madres, piden lo que se llama técnicamente medidas de protección personal, que son internaciones coercitivas, para bien que ya está pasado, que está haciendo cosas mal, que va a terminar matándose, matando a otro, para que lo desintoxiquen por lo menos, los jueces no te sacan una orden de esas, cuando les pinta meten en cana a la gente, sean culpables o inocentes, los meten en un agujero mugriento y hacinado, y cuando salen, peor de como entraron, no hay una oportunidad de trabajar en una cooperativa, o de reintegrarse en la vida social, y eso es mandar directamente a la gente al delito, porque las principales correlaciones con el delito violento, es primero la deserción escolar, es decir, el que no terminó el secundario, que quedó en la esquina, tiene mucha más posibilidad de terminar cayendo en el delito, que los pibes están adentro de la escuela, y lo segundo es la reincidencia, el que pasó por un penal en una comisaría, va a volver a delinquir, si no hay una política sistemática y real, más allá de lo que hacemos en chiquito, y con amor y esfuerzo las organizaciones sociales, de formación adentro de los penales, y de inserción dentro de las cooperativas, pero ¿sabes lo que pasa? Que les conviene, a los que manejan el negocio de la criminalidad, les conviene, porque tienen mano de obra barata, y porque además le hacen el doble juego, el de poliladron, de que para las cámaras son todos cowboy, y después en los oscuros callejones de las cloacas de la Argentina, entre jueces fiscales, algunos políticos y algunos comisarios, se reparten de guante blanco, la torta manchada en sangre, que la disfruta gente que vive en country, que no vive en las villas, entonces eso es el combo que genera situaciones como esta, que para mí es un límite que se cruzó, que es una pibita, iba a la escuela, y que además a nosotros nos pega particularmente, porque el entorno familiar son compañeros nuestros, pero más allá de eso, es una pibita, y todo lo que pasó alrededor, la negligencia, que es una moneda corriente en nuestros barrios, en las barreras, que la ambulancia llega cuando le pinta, en este caso era una ambulancia municipal, y hay lugares donde no tiene ganas de ir, entonces no va, si no es en el centro no va, y bueno, qué sé yo, y encima... Pero además digo, ¿quién está cuidando a Morena? Porque yo tengo un policía en cada cuadra, y a cada rato pasa un patrullero por mi casa, la foto de que dos tipos, afanen a la hija de un cartonero. Sí, bueno, es tremendo. Qué foto, ¿no? Sí, es tremendo. Tenemos la mitad de la población cagada de hambre, la otra mitad cagada de miedo, y entre los que están cagados de hambre, también con miedo, ahora, porque... Y que eso le sirva a una política como Bullrich, para empezar a gritar, hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que meterlo todo en cana, hay que matarlos a todos. Sí, bueno, pero a ver, el Grindetti creo que es el socio de Bullrich, o sea, fue de candidato a gobernador, y pasó en su territorio, o sea que son unos mentirosos, y unos cararrotas, porque además, particularmente en Lanús, particularmente en Lanús, todo el mundo sabe cómo se consume en la municipalidad, y cómo se protege a los que venden. Entonces, a mí que no me jodan, con que un pibito de 14 años, porque una diputada lo defendió de una golpiza, que no estuvo involucrada en el hecho, es la noticia, pero yo miro los portales, y digo, loco, no respetan nada, no respetan nada, o sea, no tienen, por lo menos, la decencia, de decir, acá las cosas salieron mal, no llegó la ambulancia, no llegó el patrullero, no estaban los senderos seguros, y además, hay chabones, que están tan, tan de la cabeza, y tan pasado de falopa, que le van a robar una mochila a una piba, porque, no son ladrones de banco, son rateros, robarle una mochila a una nina, hija de cartones, no sé qué tendría adentro, la verdad, no es que nada, una mochila, un celular, un celularcito viejo, son rateros, que van a robar por droga, y cuando nosotros insistimos, en que hay que armar los dispositivos de adicción, en las casas comunitarias, no, somos pobristas, y piensan que resuelven las cosas, no es la cantidad de camionetas nuevas, que compró la policía de la Nubla, la policía local, unas Hilux espectaculares, y las usan de facha, porque en donde tienen que estar no están, no, no, no hay cosas que solamente se explican por crueldad, por negligencia, y porque les importa un huevo la vida del pueblo, les importa un huevo la vida del pueblo, obviamente, así como digo eso, hay gente que labura muy honestamente desde el Estado, en los talleres de formación, en las cárceles, yo estuve en la cárcel de Olmos, de Olmos justo anteayer, lo están haciendo las cunitas, y vos ves, le ves la cara a los internos que están haciendo eso, y te das cuenta, que ese tipo va a salir mucho mejor de lo que entró, y que cuando salga va a tener un laburo, y que no va a volver a lastimar a nadie, pero si haces eso, sos un defensor de chorros, pero no hermano, tengo dos de frente, y me doy cuenta, cómo se genera el delito, cuáles son las causas del delito, y cómo se lo enfrenta, y no se lo enfrenta haciendo negocios, con la compra de armamento, eso es para que se la lleven los comerciantes de armas, no para que la gente esté mejor. Juan, ¿cómo estás? Nicolán Antos te saluda, recién decías, hablabas de lo generalizado, que está esta problemática, pero dijiste particularmente en Lanús, quería preguntarte por qué particularmente en Lanús. Porque la Quinta de Diamante es una cueva de narcos, la Quinta de Diamante, hay varias comisarías que tienen jurisdicción por esa zona, la Quinta de Fiorito tampoco es un espectáculo, pero, y además hay un esquema, que es, que yo no lo termino de entender, de policía local, que tiene el comando operativo del intendente, pero la responsabilidad política, el ministro de seguridad. Entonces se generan unas relaciones de amiguismo, entre los comisarios, y algunos intendentes, que generan cosas muy raras, digamos, y en Lanús, mirá, escuchalo bien a Kravitz, y te vas a dar cuenta de que algún vínculo con el narcotráfico tiene. Miralo, escuchalo cuando habla, es un tipo muy jodido, muy bicho, que todo el tiempo lo que está buscando es echarle la culpa a los pibitos que su propia policía recluta para rateriar o para hacer narcomenudeo, y hace política con eso. Hace política con que él es el de la mano dura, mano dura, de la pindonga, es una mano chorra, no es mano dura. Siempre que uno sobreactúa, cuando es uno que sobreactúa la mano dura, o es un incompetente, o detrás de esa sobreactuación, tiene negocios raros. Porque la gente que sabe del tema, sabe perfectamente, con sobreactuar la mano dura, que con agarrársela con los pibes, cagarnos a palos, y que al otro día vuelvan a la esquina, no resuelve nada, sino que empeora las cosas. Pero garpa políticamente tocar esa fibra sensible de la gente, que es el miedo, que tenemos todos los que tenemos hijos, de que nos pase lo que le pasó a Morena. Entonces, tocando esa fibra del miedo, inventan falsas soluciones, inventan falsas noticias, y les da rédito. Bueno, esa gente son nuestros enemigos, son gente que predica la crueldad, y que los resultados de esa crueldad son la violencia, son la criminalidad, y eso es el avance en la narcoestructura. Juan, gracias por la comunicación, sé que estabas muy dolido con todo esto, pero bueno, queríamos que des tu testimonio. Te mando un abrazo. A vos, Roberto. Un abrazo a todos. Chao. Chao.